y ahí tiene un aliciente doble primero la humana satisfacción de saber que está rechazando que se está marchando y segundo saber que va a encontrar por default la plaza por la que él tenía que competir en el viejo partido pero me queda claro que aquí estamos también ante otro drama el drama de salvarme yo y hundirte tú de momento nadie sabe dónde está pero esto sin duda es un drama ambiguo porque se trata de una mujer que se levanta un día x va a su trabajo no tiene la intención de hacerle absolutamente nada malo a nadie se gana lo suyo no está pendiente a lo del otro pero se encuentra en el trabajo con una situación adversa aquí premiamos tu audiencia gana de 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones danilo medina está cometiendo otro gran error ante la estampida la sangría de miembros del partido de la liberación dominicana que están corriendo hacia la fuerza del pueblo serán más personas pero me voy a concentrar en danilo medina y es que señores cuando tú ves que un alita corta como leonardo grisanti se va del pld no es justo no es pertinente decir no se fue gran cosa se fue una plumita leonardo grisanti no no es de esa manera que tenemos que leerlo lo que tenemos que interpretar es que la sangría la estampida es tal que hasta un alita corta como leonardo grisanti se está yendo del partido pero el asunto ni siquiera va por ahí señores porque el gran error que está cometiendo danilo medina es no capitalizar esto y usted se pregunta pero como el expresidente danilo medina va a capitalizar favorablemente que la gente se le esté yendo de su partido y la respuesta es elemental mi querido watson en el pld hay un problema de ascenso generacional a pesar de lo que dijo en su momento danilo medina con el tema aquel de la sangre nueva lo que en verdad no era más que una pantomima pero el problema de ese partido es que usted actualmente no puede ascender más allá no del comité político sino de lo que me reveló un alto miembro de ese partido el comité o más bien la cúpula dentro de la cúpula del comité político danilo medina debería ahora mismo abrir las puertas del ascenso generacional sí o sí del pld porque esa gente que entiende o siente que no tiene forma de ascender un día se va a cansar y también se va a ir a la fuerza del pueblo y le van a dejar el pld solamente a los viejos y de hecho esa fue la razón por la cual se fue el alita corta leonardo grisante porque él estaba aspirando a la secretaría tecnológica del partido porque se encontró con un muro de contención llamado armando garcía danilista como él pero por lo visto con más méritos leonardo grisante en el momento que supo que armando garcía no le iba a permitir ascender como secretario de tecnología del pld emprendió la marcha y eso es lo que va a continuar ocurriendo si danilo medina no se encarga como presidente de ese partido de garantizar ese ascenso porque eso señores es lo que está haciendo que se le vaya la gente al otro partido el que se va es aquel que entiende que no tiene oportunidad en ese partido entonces viene el otro en este caso la fuerza del pueblo y le garantiza oigan bien le garantiza llenar esa plaza sin ni siquiera tener la necesidad de competir y ahí tiene un aliciente doble primero la humana satisfacción de saber que está rechazando que se está marchando y segundo saber que va a encontrar por default la plaza por la que él tenía que competir en el viejo partido el gran error de danilo medina es no moverse rápido no reconocer el descontento que haya nivel medio y permitir que esa gente ascienda esos jóvenes preferiblemente que asciendan que ocupen nichos y así mitigar inmediatamente que la fuerza del pueblo en la distancia se vea como un destino apetecible actualmente hay mucha gente descontenta en el pld gente que de momento entiende o siente que el danilismo o lo que queda de él no le va a permitir ascender y se quiere ir pero qué pasaría si se encuentra con la sorpresa que de la noche a la mañana ese mismo partido le permite subir bueno pues inmediatamente se le va el deseo de marcharse pero danilo no ha hecho eso y ese es actualmente su gran nuevo error es así como él pudiese capitalizar entre los que se quedan la estampida porque en el momento que él los reconoce le está quitando el aval del discurso al que está fuera y dice me fui porque no me dieron la oportunidad y tú te quedaste porque eres un masoquista no yo me quedé porque el presidente acaba de premiar mi lealtad de esa manera dentro del juego de poder danilo medina pudiese teledirigir porque decir manipular suena feo pero pudiese teledirigir la voluntad de los que aún quedan en ese partido cuánto hay el diablo solamente ocho minutos voy clasificados estás comprando o vendiendo propiedades casa carros puedes hacerlo a través de nosotros escribiéndonos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos y enviándonos tu propiedad no tienes que pagar de antemano por eso simplemente nos ponemos de acuerdo en una mínima comisión de venta los clasificados de impolíticamente correcto puedes escribirnos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos el agarra cuatro de lotedón sigue premiando a la madre dominicana y este domingo también tenemos sorteo así que ya lo sabes madre el ticket que juegues de lotedón tiene un código al final del boleto míralo pendiente a eso y es con ese código que tú vas a ganar un millón de pesos es importante que sepas que una madre dominicana se va a ganar eso sí o sí cada domingo del mes de mayo avalado y garantizado por pro consumidor ya lo sabes mamá el agarra cuatro de lotedón te espera este domingo con un millón de pesos energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución para toda la vida ser solar escribe o llama al número que ves en pantalla farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos ismael molina es el abogado de stacy peña santana stacy peña santana es la demente la compañera sentimental hay que decirlo así porque no me queda claro si se casó con roche rd pero este señor ha dado una o ha dicho más bien una perla stacy este mes o el mes pasado cumplió 18 años de edad lo cual quiere decir que el tiempo que ella ha estado con roche rd hasta hace un mes ella era menor de edad y yo estoy recogiendo o haciéndome eco de las declaraciones que salen en la prensa que dice que fue él que dijo eso ismael molina abogado de stacy la demente acaba de revelar que esta muchacha tenía hasta hace muy poco 17 entiéndase que era menor de edad también dijo que ella hizo lo que hizo porque era una niña está tratando de utilizar la vieja estrategia o táctica jurídica de vender ojo no sé si es que es así en verdad pero nos queda claro que él está tratando de vender la idea de que ella mentalmente no tenía noción de la gravedad de lo que estaba haciendo la gravedad y lo sensible del marco en el cual ella estaba operando eso es lo que él quiere apuntar con eso al juez y a toda la opinión pública pero yo me quedo con lo de que ella era menor de edad hasta hace poco entiendo que él no tiene por qué mentir en eso porque eso es fácilmente desmontable pero me queda claro que aquí estamos también ante otro drama el drama de salvarme yo y hundirte tú y es así porque si él revela que ella era menor de edad para tratar de hacer calar el tema de que ella no se encontraba mentalmente capacitada para calibrar todo esto al mismo tiempo que se vende eso también entonces se expone a roche porque ahora se destapa que roche tenía una relación sentimental con una menor de edad estoy hablando no del tema por el cual se la acusa sino lo que dice el abogado de ella no sé si el abogado en el momento que estableció esa estrategia tomó en cuenta que revelar esto era literalmente hundir a roche en momentos que el mismo ministerio público para quedar bien sí o sí ante la sociedad está buscando otros casos de menores que denuncien a roche y esto último es muy difícil de encontrar porque tenemos que recordar que roche es un ídolo en el ámbito urbano y en ese ámbito donde hay cientos de miles de menores no es verdad que va a aparecer una que va a querer digamos convertirse en blanco del repudio y odio del resto del género por quedar estigmatizada como la que hundió a roche por quedar estigmatizada como la que le dio el tiro de gracia a este ídolo urbano y no digo esto como un asunto de digamos de estar en lisón así no hay que reconocer que este muchacho en ese mundo es todo un ídolo un elemento querido y respetado pero el experto en derecho ismael molina ha confesado ha revelado que la compañera sentimental de él stacy peña de roche la famosa de mente también era hasta hace muy poco una menor de edad y aquí hay otra cosa que tenemos que sacar una menor de edad que a la cual se le acusa de llevar otras menores de edad a su pareja sentimental en este caso roche rd en última instancia es un juez quien tiene que determinar que todo esto era cierto porque en particular por más populista que suene por más fácil que resulte atraer tráfico condenando deliberadamente a una persona tiene que ser un juez el que determine que fue o precise que fue lo que en verdad ocurrió ahí con las pruebas los testimonios etcétera no condenar nosotros de manera previa porque créanme que la presunción de inocencia es uno de los pilares de la democracia aún así sin lugar a dudas a roche y no le combino esa revelación que ha hecho ismael molina el abogado de stacy peña la demente en donde se revela que ella hasta hace poco más poco menos un mes también era menor pero y peña de roche la famosa de mente también era hasta hace muy poco una menor de edad y aquí hay otra cosa que tenemos que sacar una menor de edad que a la cual se le acusa de llevar otras menores de edad a su pareja sentimental en este caso roche rd en última instancia es un juez quien tiene que determinar que todo esto era cierto porque en particular por más populista que suene por más fácil que resulte atraer tráfico condenando deliberadamente a una persona tiene que ser un juez el que determine qué fue o precise qué fue lo que en verdad ocurrió ahí con las pruebas los testimonios etcétera no condenar nosotros de manera previa porque créanme que la presunción de inocencia es uno de los pilares de la democracia aún así sin lugar a dudas a roche y no le combino esa revelación que ha hecho ismael molina el abogado de stacy peña la demente en donde se revela que ella hasta hace poco más poco menos un mes también era menor de edad frangelis maría furcal quizás no le llegue rápidamente ese nombre a la cabeza ella es la joven que le quitó la vida de una estocada a un ciudadano chino en una ferretería nadie la conoce por ese nombre maría frangelis maría furcal no la gente la conoce como la mujer que que le dio la estocada al chino que le costó a su vez la existencia al susodillo resulta que ella no ha sido capturada por la policía o las autoridades ella está prófuga la familia dice que no sabe nada de ella que no se han comunicado con la misma y esto es un poco difícil de creer porque esta señora mujer joven ella tiene tres hijos tres hijos de doce nueve y tres años yo no puedo imaginar una madre que se pierda por ahí y no tenga interés en escuchar la voz de sus hijos a mí como se dice por ahí en lo personal me es muy difícil creer en la versión de los familiares así no actúa una madre quizás de repente ella no ha ido no ha hecho acto de presencia con ellos pero llamadas o videollamadas verlos escucharlos etcétera ella está prófuga la policía no ha dado con ella de momento nadie sabe dónde está pero esto sin duda es un drama ambiguo porque se trata de una mujer que se levanta un día X va a su trabajo no tiene la intención de hacerle absolutamente nada malo a nadie se gana lo suyo no está pendiente a lo del otro pero se encuentra en el trabajo con una situación adversa ella reacciona instintivamente encolarizada cuando viene a ver como se dice en buen dominicano la estocada en cuestión ella que la propició en esta área aquí no lo hizo asumiendo claro estoy con esto especulando un poco que no comprometía la vida de ese ciudadano chino pero ocurre que la interacción del metal dentro del cuerpo propicia que la sangre deje de circular y eso puede producir coágulos que en efecto pueden comprometer la vida humana pero ella no tiene por qué saber eso ella actúa instintivamente en se puede decir no sé producción en defensa propia y el resultado es uno que ella misma no esperaba o sea es un drama ambiguo lo que tenemos aquí porque aquí en República Dominicana tras ver el video le surge decir que ella actuó a sangre fría le surge decir que ella tenía la intención de acabar con ese ciudadano chino cuando en el mismo video se ve que luego ella trata de socorrerlo aquí las autoridades en el momento que que finalmente den con esta señora no las autoridades van a tener que actuar con mucho tacto este caso no es simple este caso tiene muchos matices oigan bien es un caso complejo que aguanta muchas interpretaciones jurídicas y hasta de lo humano si aquí en nuestro país incluso a la hora de modificar la constitución para fines reeleccionistas donde todo está claro en la misma constitución hasta para eso nos perdemos en decenas de teorías no imagina usted este caso que no es lineal y no está claro aquí las autoridades tendrán que demostrar que en efecto la justicia en nuestro país ha avanzado un poco ha madurado porque este no va a ser un caso fácil si las autoridades en verdad están detrás de ella porque ojo aquí voy a introducir otro elemento existe la posibilidad de que en efecto no exista el interés en capturar a esa señora y que ese tema se quede así porque no suma meter la presa oyeron bien no suma meter presa a porque no suma meter presa a Frangeli y María Furcal oigan bien no suma meter presa a Frangeli y María Furcal y esto pudiese ser más que suficiente para que las autoridades se desentiendan del caso y esa señora se quede fugitiva hasta que ella misma diga oh ven acá pero nadie me está buscando haga acto de presencia y pueda continuar su vida b y y y y y